¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No sé por qué, cosa rara, pero bueno Como dije y como ves el avance Pues el capítulo empieza con que Uta y Shiori Se están peleando Como siempre, Mako pues como que Intentar calmarlas, pero no sé qué Y pues nada, aquí también nos empiezan a presentar Un poco Gas Caps el nombre, que lo presentan Porque todas tienen Van por distintas preparatorias O sea, diciendo distintos grados De estudios, porque Uta es todavía La primaria, por así decirlo Shiori está en secundaria Y ahí Mako está en preparatoria O sea, que están en diferentes etapas de esto Y Caps, no me acuerdo por qué era Ahora mismo, pero bueno, era algo así Como por partes, básicamente, diciéndolas Y pues nada Aquí cada uno tiene su nombre Shiori la llaman como Ojo Porque es la ama, la del dinero, ¿vale? Uta la llaman como Sensei Porque es la veterana del grupo Que ya lleva más años en el mundo Del shop business Perdón, eso ha sido muy sumir El mundo de las Viene siendo de Del cine, del espectáculo Y pues A Mako la llaman como Oka Porque, o sea Bueno, Mama, la llaman más Mama Porque es como una madre Básicamente Mako Y porque es por lo que tiene su don De que es como la hermana mayor En su familia Cuida a todos, en fin Hostia, el reflejo que pega Yo por un momento pensé Hostia Windows 11 hace esto Perdón Y pues nada Vemos ahí los problemas Nos empieza a ver Que Susurrana ya se ha presentado Después viene De que Espisoda Espasoda Siempre se me olvida el nombre De verdad, lo siento También se ha presentado Ya quedan tres días Empieza a discutir Y todo En fin, hay un montón de líos Y aquí Mako se empieza a cansar un poco Se le aspira a Mako Se empieza a pelear Pero toman su tiempo cada una En fin Como que al final Cada palabra que se dice Shoria Y Uta Se dicen mutuamente Como que se acaba afectando Mako como que se siente Un poquito rayado Porque no sabe qué hacer Porque También la primera vez Que está lejos De su familia En fin Empiezan con todo eso Pero bueno Que al final Lo acaban arreglando A veces a que Rena le da Entre comillas Un consejo a Mako Y ya se soluciona todo Y pues nada Al final Último día Literalmente El último día Las últimas horas Pues van a presentarse Gas Caps Se tienen todo preparado Están todas listas Sin ensayar apenas Pero bueno Ya la han practicado 20.000 veces Pero es la que Shiori no le gusta Esa parte Ese canto No sé qué Pero bueno Al final La haga presentando Que por cierto El MV está De puta madre Me encantó El movimiento De como tocan Tanto la batería Como los solos de guitarra Que han tocado De puta madre Han estado La animación Genial La canción Ha estado movidita La ropa Está también brutal Sobre todo La de Mako El cambio de pelo Que se ha pegado Uta Porque ahora Lo veremos Por cierto Que creo que está aquí Aquí está También se Notan las sopades De cada una Por cierto Pero bueno Quitando eso Me gustó el cambio De peinado Que se han hecho todas Menos Shiori Porque Shiori es Nekoña Y se quieren Quedar un tal Nekoña siempre Pero bueno Me gustó el cambio De pelo de Uta Como le hicieron La coleta Así como De lado para adelante Me gustó El cambio De las mechas Que también se ha metido Mako Bastante bien La ropa Me gustó bastante O sea yo creo que Esta ha sido De mis favoritas De casi todo La de Susurran Ha sido por el baile Por la voz La de Gas Cards Ha sido por Movimientos Y por sonido Y por todo Y como dice Spisoda Básicamente ha sido Por Por el tipo de baile O sea Recordemos que Cada uno tenía su voz Una era por canto Otra por baile Y otra era por instrumentos Pues aquí Orlando mostró Cada una Su buen don Y consiguieron Mil no sé qué Mil Mil No sé cuántos Bueno Superaron los votos Que tenían que superar Ya por cierto Se me había olvidado De que Spisoda Recordáis Spisoda Spisoda Siempre se me olvida No lo sé Creo que es Spisoda Pero bueno Pues nos acaban contando De que Obviamente Recordáis Que le faltaban Unos Dos mil O mil votos Que le faltaban Pues qué hicieron Pues Nagisa Lo había planeado Supuestamente Parece ser Por lo que dice Mako De que Básicamente Le hacen una Una troleada A Nagisa En plan de ¡Ja, ja! ¡Buenos días! A las 5 de la mañana Patroleada ¿Sabéis? En la cual Estaban Hiromi Ao Y Nodoka Despertando a Nagisa En la cama En plan ¡No, no! Me has despertado No, no he despertado A las 5 de la mañana Joder Eres un troll Y ya está Como se nota El estilo de Mommy-chan En fin Poco más que decir Que Bastante brutal Bastante brutal El capítulo La verdad Cómo se discutía Y cómo al final Se acaban rondando las cosas Le daban también Un buen asote en el culo Y no van coña Mako A las chicas Que me gustó la coña Me hizo mucha coña La verdad Y Y nada más Estuvo bastante bien El capítulo La verdad Mira aquí está El palmaso Mira Pumba Pumba Os va a castigar Os va a castigar En el culo Y por cierto También les jaló De la puta oreja Que hizo crujida Y todo Sonó la puta oreja Y dije Cuidado Me encantó Mako como madre Lo ha clavado Lo ha clavado Mako Brutal Pero bueno Quizás de esas coñas de mierda Me ha gustado el capítulo De verdad Ya había totalmente Muy diferente Claro Porque es la hoyo Es la ama Es la del dinero Pero bueno Bastante bien Se resuelve todo Acaban pasando Todas las chicas Y pues nada Siguiente ronda A la segunda ronda Van todas Y monte pelota ¿Qué pasa al final? Pues al final Pues como que Ya al día siguiente Va a ser la siguiente prueba Algo así Entendí ¿Y qué pasa? Cosa seria Cosa seria Porque Al final del capítulo Vemos como algo extraño Vemos a Nosotros queríamos Susune a Susu La vemos Que en vez de cambiarse En su cuarto Se va al baño A cambiarse Le dice a Ama de casa Que se va a ir a cambiar Al baño Lo cual le dice ¿Por qué no se cambia En el baño? Y en el esto Esto yo no lo he visto No sé si es verdad o no Pero Al final Voy a ponerle a paso O sea He visto la imagen Y dije Oh no Otra vez No Ups Sorry Spoiler Que por cierto Al principio del capítulo Te pone Cómo va a salir Santa Pasa y todo Chico Chico No quiero que se Es que Pues odio Megabanda No sé por qué ponen Megahora Es que Ya sabéis que AnimeFelux Está en la Porquería De porquería Bueno en fin Ajá Aquí es lo que quería ver Al final Vemos esto Una escena Que no se ve rápido Yo no me fijé En su momento Pero No lo digo Por la situación Ni nada Sino Por esto En la parte final Parece ser No me ha dado tiempo Para darlo Pero Cuando se está Abrochando la camisa Susu Está la brecha O sea Voy a ponerlo en grande Para que lo veáis Está No No Para las Opa Y Diga Oh Mira la Abertura De las Opa Y No 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 Está Si os fijáis Hace como una Así 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 Una cicatriz Recordemos Que Susu Tiene Tuvo problemas Con el corazón Sakura Idol Y Pues eso Tiene la raja Y se La vio muy Preocupada Aquí un poquito Preocupada A Susu Así que Eso es lo que nos dejó El capítulo final O sea El capítulo final La imagen final Del capítulo Lo cual Me ha impactado Bastante Sakura Esto se ha ido Libreido Donde está el fantasma Demona Perdón Me ha gustado En fin Vamos a ver la traducción Porque es que ya sabes No sé por qué De verdad No sé Creo que también fue En ¿Cómo se llamaba? Por ahora también salía Sin traducir No sé por qué O creo que fue En Shiroizuna En nuestro acuario Iba a decir Gama Gama En nuestro acuario Tingara No sé qué está pasando En fin Capítulo número 6 En el cofre Que nadie conoce En el cofre Que nadie conoce Sospechoso Ahora lo traduciremos De YouTube Mejor Y ya A ver Pone El tema De la segunda ronda La ronda final Es canción de verano Bueno Idol y Pride Otra vez Es Que es un desafío Para nueve personas O para las nueve chicas Mientras todo el mundo Coquetea con coloridos trajes De baño Y se involucra En entusiastas Perdón Batallas de autoatractivo Que tiene una cara No flotante Que tiene una cara No flotante Oshiteirunawa No sé Capítulo de la ricura Obviamente Si es playa Pues ya sabemos De qué va a ir la cosa No creo que sea Tan difícil de entender En fin Me quito esto Porque no me hace falta Vamos a ver las imágenes Porque Se viene la ricura Yo lo dije Y nadie me hizo Puto caso Pues bueno Capítulo de playa Banda Qué decir Me viene la ricura Ya me van a excitar Yo vine aquí A que me quedase aquí Con lágrimas No que me exciten Pero bueno Vemos para empezar aquí A Mami Chan Digo a Perdón Mami Chan Alvina Digo Vemos a Nagisa Con comida Obviamente Está ese peoso Que están grabando Este es un capítulo de playa Pero lo están transmitiendo Para el público Para Oh wow Voy a apoyar a esta Porque Yo que sé Pero bueno O ternura Yo que sé Hay muchos motivos Ya sabéis Con los capítulos de playa Pero bueno Va a dar alguien A comer a Nagisa Mierda Estoy feliz Vemos a Panda aquí Panda No se ha jodido Queremos ver a las waifus A las esposas Quiero ver Bueno Aquí vemos que va a haber Un duelo Parece ser de balón O sea de Volleyball Imagino De Volleyplaya En la cual Vemos a Nagisa Contra Nodoka En cuyo caso Tendría que ser Nagisa Contra Hiromi Pero bueno Y vemos a Uta Contra Shiori Buen partido Bueno Team Imagino No creo que sea Por individual Sino un partido Vamos aquí a Mako Que está en plan De relax Porque ya está Mako En las ganas Pensando en vacaciones Susu La vemos un poquito Triste Bueno Sin el poquito Veo a Susu Muy triste No sé qué ha pasado Pero la ve un poco triste A lo mejor No quiere que vean La cicatriz De las chicas De las chicas A lo mejor Creo que lo contó En su momento Pero bueno Vemos aquí a Iba a decir Cotono Iba a decir Cotono Vemos aquí a Rena También un poquito triste Como sal de la vida Ahí debajo de la sombrilla No sé qué la pasará Pero bueno Veremos Qué nos va a traer el capítulo Que por cierto El chibi hablaba Este El chibi Que no se ve aquí Lo tengo Hasta aquí Estaban Susu y Rena Habló en el chibi En la cual Estaban hablando Como de la playa De no sé qué Como cosas de mayores Y bueno Cosas mayores Nos habían diciendo Ups Sorry Como básicamente Diciendo Baso Básicamente diciendo Nuestra querida Nuestra querida Susu A Rena Está diciendo En plan de Dios Qué mayor pareces O qué mayor eres Dena Porque Parecía como una chica Como súper mega ultra Eh Porque era Okano Y okarishimas Las ganas De que llegue La segunda temporada Como que diciendo Que es muy mayor Se la ve muy mayor Parece una chica mayor Ya Y que le quiere contar Algo Pero a Rena No quiere contar Y sus en plan De quiero que me lo cuenten Me encantó Pero bueno Muy linda Es eso Y Rena Como siempre Seria En todo Ya Ya veremos Hasta cuando Duda seria Lo mismo decíamos Con Cotono Y los que juegan Idol y Pride En el juego Ya vemos que Cotono El serio Se le fue Igual que en el anime Se le fue al final Y en el juego Es súper blandita Es hermosísima Igual que la trama Toda Se le fue Se le desapareció Se evaporó No sé qué pasó En fin Vamos a ver el capítulo Disfrutadlo Ahora lo traducimos Y lo comentamos Así que Vale Disfrutadlo Y ahora Vemos qué tal Que por cierto Lápiz no sé Es verdad Lápiz no subió Un montón de cosas Ayer Y no sé Qué más No me voy a dejar De sacar el juego Ya Guau Me impacta días Parece Tomoris Me parece Tomoris A mí no me engañan Manda Parece Tomoris No me engañan Manda Yo lo veo Yo lo veo Por ahí lo dejo Parece Tomoris No sé Me ha parecido En fin Hay muchas cosas Que comentar en el capítulo En el avance He visto muchas cosas Que dando la ricura Lo del final Sí me ha impactado Un poco bastante Me ha llamado mucho La atención Lo del final Pero eso Bueno No sé aquí Que están en una tienda Normal Bueno No sé No tiendas Sino será en la casa Pero están los bañadores Vemos aquí a Hiromi Y a Nagisa Eligiendo la ropa El bañador que van a llevar Y pues nada Se está rayando Y se ve más en plan De ¡Ja! ¡Cómo va mi chamboy! Y nuestra querida Nicolos.0 Pues está pensando Se lo ve bien fuertemente Está dudando Vemos aquí a Nodoka Que ya se... Perdón a Mako Ya se ha elegido ya La ropa ya Super Mama Shiori se está pensando La Ojo Se está pensando Dando consejo Vamos aquí a... Joder Eh... Perdón Vamos a Hiromi aquí Jugando de boliplaya Contra Aao Aquí lo vemos aquí también Aao Aao ha ido más deportiva Porque hemos visto Y... Vale Vemos con un team Eh... Aao Con Mako Joder Mako Contra Hiromi No sabemos con quién Así que buen team Puede ser Buen team de lucha Vemos aquí a Nagisa Comiendo Va a dar a comer Ah Abre la boca Ah Vemos aquí a Shiori Que está súper Nekoña Obviamente No está Nekoña Quiere estar tranquilita Miku alias Eh... La Haga Con sombrillita negra Me recuerdo a Ranko Por cierto Eh... Vemos aquí a Nodoka Comiendo Obviamente Nodoka No va a parar de comer El raspadito de hielo Porque... ¿This is verano? Ay... Que calor Nah Nodoka te la mamas Grande Vemos aquí a Rena Discutiendo con Susu Estas no paran de discutir Estas son como Sakura Y Kodoro en su momento Que no paran de discutir Hasta que al final Se cajeron cariño Está discutiendo Rena muy fuertemente Con Susu Y Susu La vemos como un poquito Molesta y irritada Gritando Esto parece ser Creo que al principio Como acabo el capítulo Y vemos aquí a Susu Corriendo Ejercitándose Uuuu No me gusta Me da mal augurio Me da mal augurio Entre eso Las escenas que vimos De Susu Con la brecha Que son Si no me doy cuenta No me enteraba Mira aquí está el chico Justo encima No 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 me inspira confianza La verdad No me inspira confianza No voy a subir esto Porque no Pero Eso Mirad lo que es muy bonito Porque los quitan A la semana Los quitan gente Así que Tiene Tiene mala pinta Tiene mala pinta Lo de Lo de Susu Tiene muy mala pinta Lo de Susu No me está gustando No me está gustando Lo que va a pasar Con Susu ahora Encima con esa preocupación Y todo No sé En el cofre Que nadie conoce A lo mejor se refiere En el corazón En el pecho Que nadie sabe O sea Ojo Que mira Me estoy inventando No el esto Pero a lo mejor Se puede decir De Mune Vale Si Mune es pecho Vale Mune es pecho Daremos Si no Nadie lo sabe Mune no Ushi O sea Lo que nadie sabe El pecho Que nadie El pecho Si Pero no el pecho De Opai Sino el pecho De pecho Vale Que nadie conoce Ojo Noushi Ouse Niji Shinsano Bueno Esto ya no lo entiendo Pero obviamente Si Samasongu Pues si Samasongu Eso si Pero lo del título Esto Que es el título Esto básicamente Este es el título Incluido lo de Uchi Es lo que nadie El corazón La historia del pecho Que nadie conoce Se me imagino Que se referirá Aquí al A lo que le ocurrió En el corazón Contará Todas Porque creo que Solo sabía Rena Cuidado Cuidado Porque esto Va a ser fuerte El capítulo Así que Veremos que A pasar El capítulo Nada más Buen capítulo La verdad Nada más que decir Joder Me largo mucho Siempre Pero es que Lo que tiene Ya sabéis Yo con las idols Es un don No puedo evitarlo Así que Veremos que A pasar Nada más Yo que lo dejo Y a lo mejor Tiene que ver Mucho con la hermanita De nuestra querida Rena Y ya sería Una idol pride 2.0 No digo más Yo lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima One day